Gracias. Gracias. Bienvenidos al 54 aniversario de la Unión de Céreos de Hermosillo y por motivo de esto interpretamos las mañanitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera hacer solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¡Gracias! ¡Gracias! En particular están acompañándonos en este año más, este año más de lucha de nuestra honorable institución. Quiero comentar primero que nada cuál va a ser la dinámica para que todos ustedes puedan registrar su asistencia o su participación el día de hoy. La dinámica será la siguiente, cada uno al finalizar, solamente al finalizar la transmisión que llevamos a cabo va a poder enviar su credencial de socio, la foto de su credencial de socio a nuestro WhatsApp que ustedes ya conocen también, el 6621 50 20 80, con 21 50 20 80. Ahí van a poder enviar la foto de su credencial o bien van a poder enviar su nombre en dado caso de que usted no sea socio todavía. También como ya vieron, quiero recordarles que al final del mensaje de Nacho va a estar con nosotros el grupo musical que ya nos ha acompañado otros años, Los Tres de la Sierra. ¿Qué les parece si empezamos? ¿Ya están todos listos? Qué bueno. Vamos a darle la bienvenida a nuestro líder Ignacio Peinado o Nacho Peinado como ustedes lo conocen. Adelante. Muy buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando. Son ustedes muy generosos, son ustedes muy amables. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Madre Teresa de Calcuta. Desde la filosofía de la unión de usuarios de Hermosillo, ese es su pilar fundamental. El servir, el ser un instrumento a la comunidad sonorense y hermosillense. Vive en cada una de las personas que integramos esta bonita asociación en las acciones en hacer comunidad. Sean bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto enorme poder tener contacto con todos y todas ustedes. Deseo de todo corazón que se encuentren bien, de salud, todos y cada uno de ustedes. Que en compañía de su familia estén todos muy bien en estado de salud. La unión de usuarios agradece a todos y cada uno de ustedes el espacio que nos están brindando. En este 54 aniversario de esta asociación civil, pues este año es distinto en términos a lo que cotidianamente, ordinariamente veníamos los usuarios celebrando. Una fiesta cívica presencialmente, año con año, aquí en el centro de la ciudad del corazón de Hermosillo. La contingencia no nos es posible reunirnos físicamente, pero estamos ligados con todos y cada uno de ustedes en la labor social permanente, en nuestros pensamientos y el lazo de amistad que nos une a todos y todos nosotros. Agradecemos ese enorme esfuerzo que todos están realizando el día de hoy y desear que todos y cada uno de ustedes, particularmente en estos momentos tan difíciles que estamos enfrentando los mexicanos en todo el mundo. El tema de la contingencia de la pandemia, evidentemente a todos absolutamente nos afecta. Siento profundamente y a nombre de la unión de usuarios, al nombre propio, doy el más sentido pésame a todas las familias que en esta pandemia han perdido a un ser querido, a un familiar, a un amigo. Lo sentimos en verdad, ese dolor es indescriptible, se sufre mucho, se duele, pero hay que salir adelante, hay que continuar. La vida sigue, hay que seguir tomando todas aquellas medidas que estén en nuestro alcance para seguir salvaguardando nuestra vida, que es lo principal. Y hay que continuar todos haciendo un esfuerzo, hacerle caso a las recomendaciones de las autoridades en el sentido de seguir todos aquellos protocolos necesarios para proteger nuestra vida, en lo particular proteger la vida de nuestra familia, a quien amamos profundamente y salimos a luchar todos los días con el firme deseo de regresar y de reencontrarnos todos, de estar juntos y de seguir construyendo ese bonito proyecto de vida que se construye solamente en familia, en comunión. Y esa es una razón muy poderosa para cuidarnos absolutamente todos y todas. Es muy importante el uso del cubrebocas, es muy importante la distancia entre las personas, es muy importante el lavado de manos y el uso del gel antibacterial. Todas estas medidas que todos a bien ya conocemos y que celebramos que muchos de nosotros lo estemos practicando en el día a día porque esa es la mejor medida para cuidarnos absolutamente. No hay algo más valioso en este mundo que tener vida y bueno, en este difícil momento que estamos pasando todos, hay que hacer esfuerzos extraordinarios, todo vale la pena por estar al lado de nuestra familia, del lado de los nuestros. Así pues, estamos mucho, muy agradecidos y muy contentos en la unión de usuarios de Hermosillo porque llegamos, a Dios gracias, a 54 años de lucha social, 54 años de haberse fundado la unión de usuarios. Un 5 de noviembre, como el día de hoy, pero de 1966, se constituye una asociación civil, Unión de Usuarios de Hermosillo. La funda el señor Melchor Sánchez Mesa, que en paz descanse, acompañado de hombres y mujeres convencidos de dar la batalla, de organizarse para atender problemas comunes. Y eso, sin duda alguna, es la visión de una persona que pretendía y logró hacer comunidad, organizar a los usuarios por fines comunes. ¿Cuál es la naturaleza de la unión de usuarios de esta asociación civil? El objeto social es la defensa en los servicios públicos y la casa habitación. De ahí pues, que abordamos todo tipo de servicios, particularmente con aquellos más elementales. Estamos hablando del tema del agua, hablamos del recibo de la luz, hablamos de prediales, hablamos de Infonaví, hablamos de transporte público, hablamos del tema del derecho de alumbrado público, hablamos de muchos servicios que hoy en día se le presentan a los usuarios y tanta es la confianza a esta institución, a la unión de usuarios, que se acercan con el ánimo de encontrar el cobijo, la protección, el amparo. Y en ese sentido, pues es la filosofía de esta asociación civil. Dar la batalla desde el campo y de la trinchera social. Y en ese sentido, no tengo ninguna duda, es una organización social pionera, no solamente en Hermosillo, en Sonora, con las características que le asigna y le corresponde a unión de usuarios, es única, me atrevo a decir, en todo México, porque es una asociación civil que ha picado piedra desde sus orígenes y se ha fortalecido con el trabajo diario, con la lucha permanente. Y eso no es nada sencillo, no es nada fácil. Tiene que tener carácter, se tiene que tener persistencia, se tiene que tener una profunda vocación también para servir al prójimo y a través de la lucha social darle cause a tantas miles de necesidades que enfrentamos los jefes y jefas de familia en esta comunidad. Es pues esa la tarea y el objeto social de la Unión de Usuarios de Hermosillo. Han sido dos liderazgos de mucha trascendencia y de un enorme respeto que se lo han ganado a pulso, con mucho esfuerzo, entregando su vida a esta lucha social. Y me refiero, por un lado, a don Melchor Sánchez Mesa por la visión de haber atinado en constituirse y organizar a los usuarios como una asociación civil. Sin duda alguna, un hombre visionario, acompañado de hombres y mujeres muy valiosos, valientes, para enfrentar todas las osadías que se presentaron y se presentaban en aquel contexto donde evidentemente el sistema político era otro, donde había menos libertad y donde en muchas ocasiones presionaban con mayor fuerza y presión a los dirigentes, a los líderes, al grado de llegar a desaparecer desafortunadamente de la lucha legítima a la cual tenemos todos el derecho de aspirar y de luchar y de organizarnos. Otro de los grandes personajes de mucho respeto y que ha afincado las bases de esta organización, sin duda alguna, es el señor Francisco Navarro Brancamantes, un líder auténtico, entregado, que ha puesto su vida al servicio de la sociedad sonorense y hermosillense, donde ha forjado los cimientos sólidos en todos estos años para constituir una organización más sólida, con cimientos fuertes para hacer frente a todas las problemáticas que enfrentamos como ciudadanos en esta comunidad. Un hombre visionario, un hombre sensible, un hombre entregado, y nuestro mayor reconocimiento a don Pancho, como le decimos nosotros, hombre muy querido por todos nosotros, por mí en lo particular, de mucho respeto, que también tuvo la visión de abrirle la puerta también a la generación de jóvenes, para que también pudiésemos hacer contribuciones con toda humildad, aprendiendo de nuestros socios y socias que tienen una amplia trayectoria y muy respetable aquí en la Unión de Usuarios. Y cómo no hablar de todos esos hombres y mujeres que en todos estos 54 años han sido piezas fundamentales, donde todos y cada uno le han aportado una enorme fuerza a la institución y un prestigio, porque la confianza y las aportaciones, contribuciones que han sido muy importantes en aras de constituir una organización sólida, hoy vivimos el reflejo a 54 años de una organización que va de paso firme, con una amplia trayectoria, con un arraigo en la comunidad y con muchas simpatías de parte de la sociedad hermosillense y sonorense. Es importante reconocer y agradecer también a todos y cada uno de los presidentes, hombres y mujeres dirigentes que a lo largo de los 54 años han sido dirigentes. Han sido 29 hombres y mujeres que le destinaron tiempo, esfuerzo, sacrificio a constituir y fortalecer a la Unión de Usuarios. Estamos mucho, muy agradecidos con todos y cada uno de ellos. Muchos de ellos ya se nos adelantaron en el camino, pero yo estoy cierto que desde allá arriba estarán atentos de lo que se hace en la institución que ellos también aportaron y coayuvaron para que la sociedad tuviera un instrumento donde acudir y atender sus necesidades más elementales y con una mayor confianza, como es una asociación civil, donde le atendemos usuarios, de usuario a usuario, y que entendemos por qué vivimos las necesidades y es un idioma que nos entendemos perfectamente. Y una de las grandes características de esta asociación es que no somos gente extraña. Hay una bonita camaradería, hay una bonita lazos de amistad entre el gremio de los usuarios y la asociación, que nos une, que nos fortalece y que nos hace estar en las buenas y en las malas. Y particularmente en las malas, siempre estamos ahí de frente, con la frente en alto, luchando por lo que sentimos son nuestros derechos constitucionales legítimos a defender desde nuestras trincheras sociales. Han sido 23 presidentes hombres, varones, y han sido 6 presidentas mujeres desde 1966 hasta el día de hoy, 2020. A todos y todas, muchas gracias. A las familias de estos dirigentes, siéntanse muy orgullosos de sus padres, porque hicieron grandes contribuciones, enormes sacrificios, y hoy tenemos una asociación civil, una unión de usuarios, y lo decimos con mucho orgullo, pero también con mucha responsabilidad, tenemos una asociación que está en pie de lucha, dando la batalla, trabajando de lunes a domingo, y no importan contingencias. En este mal temporal que enfrentamos frente a la contingencia, aún cuando las puertas de la asociación estuvieron cerradas del 25 de marzo al 13 de julio, en todo ese tiempo, los usuarios no estuvieron abandonados, no los dejamos. Estuvimos a través del WhatsApp 6621-502080, auxiliando y acompañando a los usuarios ante las eventuales situaciones que se le iban presentando, particularmente en el tema de la Comisión Federal de Electricidad, donde tuvimos oportunidad de servir a no menos de 6 mil usuarios a través de gestiones y mediaciones en este periodo ante la Comisión Federal de Electricidad, entre otras asesorías y orientaciones de carácter laboral, en virtud del escenario que hoy todos estamos enfrentando. Eso pues compromete y agradecemos pues a todos los usuarios por siempre estar al pendiente. Agradezco en lo particular todas las atenciones, mensajes, llamadas, y que estuvieron siempre atentos en el momento en que su servidor, desafortunadamente me contagié del COVID-19 y estuve algunas semanas en casa enfrentando esta situación, pero a pesar de este contagio, en ningún momento se dejó de atender a todos y cada uno de los usuarios que buscaban nuestras intervenciones. Es muy importante agradecer todo ello, me hicieron sentir su cariño, me hicieron sentir parte de su familia, agradezco mucho esos bonitos gestos y eso nos compromete mucho más porque al igual que su servidor y quienes estamos acá, sabemos que no estamos solos porque están acompañándonos todo este equipo, toda esta familia, tengan la certeza que de aquí para allá el sentimiento es recíproco y siempre estaremos haciendo lo que esté en nuestro alcance por estarlos acompañando y luchando en el objeto social que se ha planteado esta asociación y que cada día tiene mayor vigencia y se fortalece sin duda más. Bien, logros importantes que en estos 54 años la unión de usuarios ha cosechado son muchos y nos llevaría algún tiempo señalar, habremos de señalar aquellos de mayor relevancia y el primero viene a la mente el logro que tuvieron los usuarios de esta familia el año de 1984 que lograron la tarifa de verano que hoy conocemos todos y todos nosotros del primero de mayo al 31 de octubre que son el subsidio que disfrutamos en estos seis meses. Todos estos hombres y mujeres lograron este subsidio, la tarifa 1F para Hermosillo, de tal suerte que es una contribución enorme de mayores proporciones y es justo mencionar pues que ese logro ha sido conquistado por los usuarios de esta honorable y bonita organización y tan es generosa que este beneficio lo disfrutamos absolutamente todos. Sería muy importante que la autoridad estatal y federal y los actores como autoridad de los tres niveles de gobierno tomara nota igual que los representantes populares. Evidentemente la tarifa 1F oficialmente la tiene Hermosillo, Cajeme y San Luis Río Colorado pero San Luis Río Colorado depende de Baja California, solamente Cajeme y Hermosillo es la tarifa 1F. Tenemos el gobierno del estado a bien, ha estado gestionando la homologación de la tarifa 1F en todo el estado de Sonora, cosa que es muy justa y muy necesaria. Afortunadamente lo ha venido conquistando. Nosotros hacemos votos y una demanda seria y exigencia es que la autoridad federal ya otorgue esta tarifa 1F en automático oficialmente para todo el estado de Sonora. Una de las fuentes del derecho es la costumbre y aquí van cinco veranos aproximadamente haciendo esta gestión el gobierno del estado, se ha logrado el propósito y creo firmemente que ya es hora que esta tarifa 1F quede absolutamente homologada sin necesidad de gestión ni de convenio cada verano y que le den esta certeza a todos los habitantes del estado de Sonora. También nosotros consideramos que por las condiciones climatológicas del estado de Sonora es muy importante no solamente el apoyo en estos seis meses con el subsidio sino que también ampliarlo de seis a ocho meses en virtud de que ustedes y yo conocemos perfectamente porque vivimos estas condiciones extraordinarias del clima que a partir del mes de marzo ya están las altas temperaturas y todavía las tenemos en el mes de noviembre como es en este momento. Sería muy acertado y sería muy correcto y respondería a un estado de derecho que esta tarifa subsidio se ampliará desde el 15 de marzo hasta el 15 de noviembre. Eso sería justicia social para todos los honorenses porque está más que justificado este elemento de la 1F en virtud de las altas temperaturas extremas que enfrentamos los honorenses. Es importante también subrayar y precisar que otro de los logros importantes que ha tenido esta bonita asociación y sus integrantes es la tarifa social en agua. Una tarifa que se logró en 1993 y eso implica apoyo para todos los usuarios que previo estudio pueden lograr esta tarifa social. Es importante también subrayar y honor a quien honor merece y resaltar la participación fundamental que tuvimos todos los usuarios de Hermosillo y de Sonora, de muchas partes del estado de Sonora en años atrás cuando se disputaba para que viniese el recurso del agua de la presa El Novillo a la ciudad de Hermosillo. Fíjense ustedes muy bien que ha sido una decisión de la autoridad de haberse comprometido y de haber cristalizado la obra del acueducto de la independencia porque para los hermosillenses, señores, señoras, eso es vida simple y llanamente. Antes de esta obra fundamental que vino a darnos certeza a la mayoría de los hermosillenses y ahorita explico quiénes faltamos en ese tema, la temática era enfrentar tandeos veranos muy asfixiantes, dolorosos, llenos de impotencia, de coraje por parte del jefe y jefe de familia y de todas las personas que habitamos Hermosillo porque teníamos que poner, y ustedes y yo lo vivimos, mamás particularmente, que se tenían que levantar a las 2, 3 de la mañana cuando llegaba, llegaba poca presión para poner una cubeta ahí en la llave jardinera a ver a qué hora se llenaba y vaciarla al tambo porque la presión del agua no era suficiente para llenar los tinacos, bañarnos pegados a la pared porque no había la suficiente presión de agua. Esa realidad la vivimos, Hermosillo, y la vivimos por muchos años, por muchos veranos, de tal suerte que esta obra para los usuarios, que fuimos actores torales en esta defensa, en esta lucha por el derecho legítimo que nos asiste a los hombres y mujeres, a las personas de esta comunidad, porque el agua es un bien público de la nación y dice nuestra propia constitución que en todo caso el agua se lleva a todas las comunidades que requieran este servicio y que primero ha de privilegiarse el derecho al consumo público urbano. Lo establece la propia constitución, lo establece los organismos internacionales de derechos humanos, está contemplado así. Esa obra nos trajo vida, certeza y hoy por hoy, si no fuera por esta obra, Dios nos libre del escenario que estuviéramos en este momento sin esa obra que nos provee de este vital recurso. Una prueba de ello. Y mis compañeros y compañeras que vivimos hacia el norte y norponiente, no me dejarán mentir, porque afortunadamente lo que es centro y sur de la ciudad, toda esta área, la obra del acueducto les puede garantizar el servicio del agua permanentemente. Pero nosotros los que estamos hacia el norte y norponiente de la ciudad, no corremos con esa misma suerte. No tenemos garantizado el servicio del agua. Y ya tenemos aproximadamente 10 veranos, 10 años, que venimos sintiendo cada vez mayor la ausencia de agua en este sector. Porque no se concluyó una obra indispensable que nos garantice ese derecho al agua a las 24 horas, porque quedó inconclusa y se impusieron desafortunadamente otros intereses de carácter político partidista a los intereses generales, a los intereses sociales. No se equivoquen actores y autoridades, a los ciudadanos, a los usuarios. Lo que nos interesa es que al abrir la llave del agua salga agua y no salga aire y simplemente no salga nada. Esa es una realidad que en este momento estamos viviendo. Sirva esto para tomar nota, porque es una exigencia ciudadana y de los usuarios hermosillenses, particularmente de este sector, que realicen las obras que se tengan que realizar para poder garantizarnos este derecho. Lamentamos profundamente que meses atrás el Congreso del Estado, particularmente la comisión, el Congreso del Estado, que preside la diputada Diana Plath, rechazaron el proyecto que la autoridad municipal había mandado al Congreso del Estado para que los representantes populares, que en su discurso y retórica dicen estar con el pueblo, con los usuarios, pues desafortunadamente y tristemente nos dieron la espalda y terminaron rechazando ese proyecto y simple y llanamente le dieron carpetazo. Ese es el nivel de representantes populares que también tenemos en el Congreso del Estado, que no son congruentes en el decir y el hacer. Las necesidades ahí están. Hoy en día podemos ver que muchos usuarios en algunos sectores se ven en la necesidad de salir y bloquear una calle para que les lleven el recurso de agua. Cuando este proyecto garantizaba el darnos agua permanente al sector norponiente y norte de la ciudad. Lamento profundamente que ese sea el nivel de algunos representantes populares. Desafortunadamente están cada vez más alejados de los intereses, de las necesidades de las comunidades. También en estos años de lucha social, la Unión de Usuarios ha logrado y ha ganado espacios a todos aquellos jefes y jefas de familia, particularmente en el tema de Infonavit. Un tema muy sensible, un tema que requiere mucha atención, mucho compromiso. Porque estamos hablando de la vivienda, del patrimonio de toda una familia. Papá, mamá, los hijos. Familia que aspira a tener certeza de su patrimonio. Familia que aspira, igual que todos nosotros, con el legítimo derecho de cristalizar proyectos de vida, de ver crecer a los hijos. Allí en nuestros hogares, enfrentamos y vivimos de todo. Alegrías, proyectos, tristezas. Pero es nuestro terruño. Es el cobijo de nosotros, los integrantes de cada una de esas familias. Y con el mismo coraje, con el mismo esfuerzo, y con el mismo sacrificio que han luchado todos los jefes y jefas de familia durante muchos años para lograr un crédito. Y luego viene un mal temporal. Por cierto, no imputable al usuario, al derecho habiente, sino al Estado como tal. Porque ha fallado en la generación de empleos. Porque ha fallado en darle certeza laboral a los empleados. Y hay incertidumbre. Y muchos son despedidos, lo recortan, y viene una etapa complicada. Una etapa difícil. Porque la letra no perdona, el descuento sigue estando de forma muy puntual. Inclusive hasta más alta. Porque sin empleo tienes que cubrir la cuota patronal. Un 5% más. De lo que te venían ordinariamente descontando. Entonces, un escenario difícil. Bien, ante esta realidad, lo recuerdo perfectamente, un buen día llegó una señora aquí a la Unión. Y con absoluta franqueza, nosotros no veíamos el tema de Infonavit. Porque aunque quisiéramos, no estábamos preparados. Porque a veces querer no es poder. Nos preparamos en el tema, escuchamos con empatía a esa persona, a ese derecho habiente, y nos fuimos a tocar puerta a Infonavit. A explicar los fundamentos, los argumentos de esta señora. Y así empezamos. Hoy, hay un centro de mediación del patrimonio familiar, Asociación Civil Hermana, a la Unión de Usuarios, que atiende justamente este tema, con un equipo que se ha preparado para esta función. A través de la mediación. Porque creemos y somos partidarios de la mediación. Creemos que la resolución de los conflictos y la gestión del conflicto debe ser a través de la mediación, a través del diálogo. Esa es la primera instancia, y es como hemos venido trabajando. Y afortunadamente, y hago un espacio, debo de reconocer la apertura que hemos encontrado en el Instituto de Infonavit, con el Centro de Mediación del Patrimonio Familiar, con la Unión de Usuarios, en este tema en lo particular. Nuestro agradecimiento, porque siempre ha sido de puertas abiertas, con empatía, y gracias a esto, hemos podido darle certeza jurídica a más de mil familias que han estado llegando a esta asociación, y que hemos podido, por un lado, reestructurar, modificar factores de pago, estudios socioeconómicos, solución a tu medida, borrón y cuenta nueva, estudios de capacidad de pago, entre otros. Entonces, este tema para nosotros es de vital importancia, porque se trata de dar certeza a las familias que decía hace un momento tienen el legítimo derecho de vivir en tranquilidad, de vivir en paz, de tener derecho a un patrimonio seguro como es la vivienda de cada uno de ustedes. Y fíjense qué importante es este tema, porque si no lo abordamos en su justa dimensión, con la sensibilidad y la empatía necesaria, en estos conflictos, si no se abordan, desafortunadamente cuando entra en mora un derechohabiente y termina siendo demandado y llega a perder su inmueble, su hogar, también pierde desafortunadamente en algunos casos, lo digo con mucha pena, también pierdes a la familia, porque empezaron las culpas entre la pareja y se terminan fisurando. y una familia fracturada no gana a nadie, no ganamos nadie y la familia merece estar junta, unida, constituirse, porque es la célula más importante de una sociedad. Qué tan fuerte y qué tan grande y valiosa no es la familia, que este país generoso a esta tierra, a esta patria que nos vio nacer no se ha derrumbado, en mi opinión, gracias a las familias, porque las familias seguimos de pie, luchando día a día por sobrevivir y gracias a las familias este país está de pie. Por esa razón, debe de haber política pública orientada a dar certeza y que nadie se quede sin su hogar, que por el contrario buscar mecanismos para fortalecer justamente esta aspiración que tenemos como padres de familia. No me imagino el dolor, la angustia, el sufrimiento de cada jefe y jefa de familia de no conciliar el sueño durante las noches ante la zozobra que tiene un citatorio y que está demandado por tal o cual despacho porque no ha podido hacer frente a la letra de Infonavit. Es muy penoso, es muy complicado, es muy difícil. Para ti, mamá, papá, que estás enfrentando esta situación desde la unión de usuarios, desde el Centro de Mediación del Patrimonio Familiar, te decimos no estás solo y estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para estar a la altura y poder defenderse. esa aspiración, ese derecho. Las puertas de la unión siempre están abiertas para todos y todas. Es importante abordar también el tema del transporte público, un tema muy sensible, un tema muy álgido, de primer orden, de primera necesidad. Y no vamos a descubrir el hilo negro y ustedes y yo vivimos la problemática del transporte público diariamente. Es más que visible que justo aquí y ahora particularmente la hora pico hace falta mayor número de unidades para poder uno bajar las frecuencias y lo que es más importante en esta contingencia garantizarle a los usuarios que van a bordo que no vayan camiones llenos. Hago el llamado aquí y ahora al gobierno del estado a la dirección general del transporte para que vea este tema en su justa dimensión, para que no se escatime medios o recurso alguno para cuidar este segmento de la población muy vulnerable que por necesidad en este momento se tiene que utilizar el sistema del transporte público, no por otra cosa. De tal suerte que es importante integrar mayor número de unidades a la flotilla para que no vayan camiones tan llenos como se ha estado observando en la cotidianidad, particularmente en ciertas rutas y en las horas pico. Es importante también que en virtud de que es un tema de primer orden, que es un tema esencial el transporte público y que es justamente donde hay mayores probabilidades de contagiarse del COVID. Por esa razón de peso la autoridad debe de focalizarse, debe tener mucha empatía y ser congruente en el decir y el hacer y poder armonizar las flotillas para poder medianamente poder darle un servicio más oportuno y más tranquilo de mayor seguridad a los usuarios del transporte público. También es importante que en el tema del transporte público pero ya con competencia en el Congreso del Estado los usuarios hemos venido luchando desde hace tiempo legislatura tras legislatura dando nuestros elementos, argumentos, poniendo sobre la mesa las necesidades que vivimos los usuarios del transporte público con la esperanza de encontrar legisladores a la altura con sensibilidad, con compromiso y con una corresponsabilidad. Bueno, dos, tres legislaturas atrás parecía que los usuarios gritábamos en el desierto. en esta legislatura nos hemos reunido en algunas ocasiones particularmente con la Comisión de Transporte y Movilidad del Congreso del Estado. Han venido aquí por un lado la presidenta de la Comisión de Transporte y Movilidad la diputada Leticia Calderón y hemos tenido la oportunidad de un par de ocasiones tres reiterar las demandas y demandas de los usuarios que en un momento explicaré. También en enero de este año el primer domingo de enero de este año convocamos a un conversatorio de escucha activa a los representantes populares con los usuarios. Los usuarios estuvimos aquí puntual atentos 300 usuarios estuvimos presentes quien no estuvo presente fue los legisladores únicamente tuvieron el gesto a bien cosa que agradecemos por un lado la diputada Miroslava Luján la representante diputada Leticia Calderón la diputada María Dolores del Río los demás brillaron por su ausencia producto de esa reunión semanas más tarde se presentó una iniciativa al interior del Congreso de la Unión donde recogía nuestras expresiones nuestras demandas y necesidades en una iniciativa de ley de los derechos y deberes de los usuarios del transporte público aquí y ahora hacemos votos y llamo respetuosamente a la Comisión de Transporte y Movilidad del Congreso del Estado para que se reúna para que dictamine a la brevedad el tema que ya hemos presentado reiteradamente con ustedes le llamo respetuosamente diputada presidenta Leticia Calderón Fuentes que convoque a la Comisión porque este tema ya ha sido ampliamente abordado como le llaman ustedes socializado ahora falta contundencia ahora falta agendar un punto de acuerdo para que dictaminen aquí y ahora ya y luego entonces nos den a los usuarios no solamente hermosillenses a los usuarios sonorenses instrumentos que les estamos fundamentando y que necesitamos urgentemente dos propuestas particularmente que no pueden seguirse postergando uno la ampliación del encendido del aire acondicionado del primero de mayo al 31 de octubre actualmente la ley establece que únicamente del primero de mayo hasta el 30 de septiembre los usuarios decimos no por lo menos debe de ampliarse hasta el 31 de octubre lo correcto es que fuera el mes de noviembre pero por lo menos hasta el 31 de octubre las razones ya las conocemos son obvias si afuera estamos a 35 o 30 o 40 grados dentro de un camión son mayor número de grados debemos de respetar la dignidad de los usuarios no debemos de pisotear no tienen ningún derecho diputados diputadas en seguirse justificando y no darle trámite urgente a este tema es urgente y de obvia resolución este tema tome nota pues y espero que en los próximos días se nos informe que ya han tomado cartas en el asunto la segunda propuesta es que los usuarios tengan el derecho que esté en la ley el derecho de una indemnización económica temporal o permanente según sea el caso a los usuarios víctimas de accidentes del transporte público es algo fundamental es un derecho humano no se debe descatimar esfuerzo ni recursos para darle certeza a los usuarios del transporte público somos personas que subrayo se toma y se sube el camión por necesidad y por necesidad se tiene que aguantar todas estas deficiencias y dentro de este marco de deficiencias suceden accidentes que luego entonces hay usuarios lesionados y los dejan abandonados a su suerte esa es la realidad tiene que ir el usuario es aún similar o irse al seguro social si tiene con duras penas si se defiende el usuario le van a llevar a ser efectivo el seguro de daños al viajero y le van a dar la atención médica eso está actualmente y es algo muy importante pero lo que no está contemplado es ¿qué pasa con ese usuario que tuvo un accidente y que así lo legitimó un centro hospitalario un doctor y dice señor señora usted tiene que guardar reposo por las lesiones 15 días un mes una semana dos meses y si esa persona no tiene seguridad social en ese lapso nadie lo apoya está solo abandonado eso significa el derecho a una indemnización temporal o permanente económica para los usuarios estrictamente en todas estas situaciones señores es un tema de justicia social es un tema de valores es un tema de un derecho humano de tener empatía yo reiteradamente me hago la pregunta ¿en qué momento los actores de toma de decisiones se han deshumanizado? ¿en qué momento creen que el escritorio les da y les dice que todo está bien que todo está correcto y que no pasa nada que hay que dejar pasar no señores no hay que dejar pasar la obligación de un estado es garantizarle a sus gobernados y darle certidumbre y fíjense lo que son las cosas esta propuesta surge de los usuarios nace de los usuarios porque vivimos estas necesidades y estas realidades por esa justa razón se las ponemos hasta se las justificamos se las ponemos en charola de plata sobre la mesa para que nada más el legislador haga su trabajo y desafortunadamente en este tema hoy 5 de noviembre 2020 no hemos visto pasos contundentes ya es hora legisladores que asuman su responsabilidad los ciudadanos le dieron su confianza no de la defraude sean congruentes en el decir y el hacer finalmente agradecerles a todos y todas ustedes todo este acompañamiento durante todo este tiempo nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes de ser parte de esta familia nos sentimos muy comprometidos y con mucha responsabilidad de seguir dando la batalla desde nuestra humilde trinchera en ese sentido agradecerles y decirles a todos y todas que la unión de usuarios sus puertas están abiertas para todos y todas ustedes pedirles a cada uno y a cada una de ustedes que se sigan cuidando mucho ante la contingencia la mejor medida es la protección que cada uno de nosotros podamos llevar a cabo es muy importante usar el cubrebocas todo el tiempo que se nos haga un hábito usar el cubrebocas la distancia entre nosotros eso significa cuidar a la familia cuidarnos todos hay que hacer comunidad hay que hacer comunidad corresponsablemente y yo estoy cierto que no hay mejor momento para hacer una comunidad muy corresponsable que este momento frente a esta contingencia la contingencia no nos puede abatir no nos puede avasallar no nos puede ganar si nosotros asumimos corresponsablemente todas las medidas que se nos han indicado hay que seguirlo haciendo por nuestra familia por nosotros mismos hay que ser mucha comunidad y mucha conciencia y que todos y todas se encuentren muy bien que Diosito los siga bendiciendo aquí y ahora y todo el tiempo les agradezco mucho el espacio que tengan bonita tarde aquí terminamos esta transmisión este mensaje me dio un enorme gusto el poder haber interactuado el poder haberme comunicado con ustedes estamos muy contentas desde la unión de usuarios por este encuentro lo extrañábamos mucho la unión de usuarios extraña el contagio que nos caracteriza a todos y todas se extraña mucho a todos y cada uno de ustedes pero las medidas de seguridad son primeras aquí al interior de la unión también tenemos un protocolo muy estricto que la mayoría de ustedes pues ya conocen y que lo asumimos como tal porque hay que cuidarnos en todo momento y es algo muy importante por su atención muchas gracias y que Dios los bendiga muchas gracias a todos por su atención esperamos este mensaje gracias a los por este mensaje que nos acaba de dar esperamos que todos ustedes se hayan podido registrar como lo indicamos al principio en nuestro whatsapp 6621 502080 y les recuerdo que terminando esta transmisión inmediatamente comenzaremos con otra con la música de los tres de la sierra muchas gracias nos vemos pronto gracias